Música Bueno, estamos acá en la Dural, edición 150 aniversario lo que diferencia esta edición de otras es que es la primera que participa Luchito Luchito es una empresa que tiene presencia hace 5 años en el mercado comercializamos desvalesadoras, cosierras, grupos electrónicos, hidro lavadoras una novedad en la ESPO es las soldadoras, soldadoras invertes una tecnología nueva que trajimos al país y bueno, tuvo un buen impacto en la gente más que nada la gente del campo que a veces no le estaba llegando este tipo de tecnología y el cara a cara poder verlo haciendo una demostración de producto fue algo muy exitoso, muy contento Música Una alegría para nosotros que es que tenemos el primer premio que es el premio al mejor stand en 90 metros la verdad que para ser la primera vez y recibir un premio así para nosotros es un orgullo y es ese mismo que te hace de tanto esfuerzo de trabajar todo el año y que las cosas salgan perfectas y con amor y bueno, los invitamos a todos a que vengan a conocer el stand estrechar esos lazos que nos están a lejos, corte lejos, que nos han visto en la cara y bueno, a todos invitados Música 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 Música